Salve María Salve María Hace varios días me pierdo un poco cuantos hablamos de la necesidad o sea que nosotros tenemos que preguntarle a quien sabe de momentos de aflicción a quien sabe de momentos de abandono a quien sabe momentos de dolor que era la Santísima Virgen María y al respecto de eso es otra historia del siglo XVI y ahí contamos otra pero esta vez es de un misionero un misionero en Brasil un misionero portugués en Brasil que valga la redundancia estaba misionando y encontró un papagayo herido entonces el papagayo se dejó agarrar él curó la herida y hizo una jaulita lo alimentaba bien entonces él lo lo tuvo como una mascota le daba comida y evidentemente los papagayos los papagayos son muy buenos para repetir cosas que escuchan son animales que tienen muy buena memoria y este misionero este buen misionero le enseñó una palabra que repetía el papagayo que era Ave María Ave María entonces él decía Ave María y el papagayo evidentemente con la voz del papagayo con ese tono de voz tan característico de este tipo de animales repetía Ave María entonces le ha dado comida Ave María y el otro respondía Ave María un día él vio que el papagayo se le escapó empezó a volar ya estaba ya estaba sanito ya le habían crecido las plumas y voló se le escapó el papagayo frente pero parecía así combinado casi frente a sus ojos vio que al salir el papagayo apareció inmediatamente un halcón un águila un animal que también bastante grande y que pum agarró el papagayo y él así claro con pena porque se había encariñado con su papagayo el papagayo se dejó curar ciertamente bueno usted que tiene un animal en casa siempre así hay un cierto diálogo una cierta compañía y entonces entonces quedó con una pena porque entonces el papagayo se trataba de zafar y no se podía zafar entonces empezaron a volar las plumas y y el esto todo en el aire entonces el ave y el ave ahí fuerte sosteniendo al papagayo y a las tantas ¿sabe lo que pasó? que el el papagayo empezó a gritar ¿pero qué empezó a gritar? lo que le había enseñado al misionero Ave María Ave María Ave María Ave María y usted no me va a creer que en ese momento el el ave que lo que sostenía que estaba a punto de matar al papagayo cayó muerta y él este nuestro misionero quedó impresionado impresionado claro no era recado para el papagayo no tanto pero era un recado para él el papagayo sin conciencia de lo que decía en su momento de desesperación momento final de que estaba todo perdido invocó el nombre de la Virgen María entonces a modo de paréntesis de hablando de rezar la devoción a Nuestra Señora mire yo estoy rezando todos los días por usted por su familia siga colocando todo aquí en los comentarios de este video sus intenciones también comparte este video y si usted está viendo por primera vez o no se ha suscrito suscríbase acá al canal para recibir esto y otros programas que se están haciendo ahora continuando este el tema no no solo así la devoción a la Santísima Virgen María sino al punto de lo que le sucedía al papagayo el tema de la aflicción el tema del desespero yo quería hacer una pregunta usted aquí en la casa cuál es la diferencia entre una persona que cree y otra persona que no cree aquí en el caso de la Santísima Virgen una persona que tiene devoción a la Santísima Virgen y otra que no tiene ahí usted lo puede aplicar en cualquier de las circunstancias no es que esto esto es un punto importante no es que el que tenga devoción a la Virgen no va a sufrir es como una especie de ha visto cuando usted tiene un dolor de garganta entonces usted toma una pastillita y se le quita el dolor de garganta o le duele la cabeza toma otra pastillita y se le quita el dolor de cabeza no no es eso sino que eso ya lo hemos comentado es el cómo sufrir entonces para para ver la diferencia que existe entre un creyente y uno creyente nosotros vamos tenemos que llegar a las cosas al límite Dios nuestro Señor nos dotó a todos inteligencia inteligencia para qué para resolver los problemas inteligencia entonces construimos o sea uno no pero los hombres las mujeres construyen edificios hacen hospitales está la ciencia está la medicina los médicos que dicho sepas un paréntesis un homenaje a todos los médicos a todos los que tienen sus familiares en la medicina entonces Dios dio inteligencia a las personas para solucionar sus problemas pero ¿dónde entra Dios cuando no hay solución? cuando no sé si le ha pasado a usted cuando uno entra en un callejón y no tiene salida cuando uno está en el completo abandono no sabe cómo llegar al fin de mes no sabe qué va a hacer de su vida no sabe está en una situación límite una situación en que uno como ser humano con toda la inteligencia y todos los otros seres humanos que nos rodean no pueden solucionar y ahí entra Dios entra Dios ¿por qué? porque lo que no puede solucionar el hombre solo Dios puede solucionar ¿y qué es lo que nos pide? Dios en el momento límite el momento de la aflicción el momento del callejón sin salida en el momento que uno está ahí en el fondo de cualquier quebrada confiar confiar en Él que Él las personas que confían el premio que las personas que confían es la luz para ver la salida al camino ahora volviendo a la pregunta que hicimos ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? es que si uno se aferra siempre a las soluciones de los hombres terminan de ese pero si usted se entrega su problema a Dios y confía viene la luz para resolver los problemas y ahí entra para terminar y unirlo con la historia que colocamos al comienzo de esta meditación de cunílo con la devoción a la Santísima Virgen María el profesor el profesor Pino Correa Oliveira que es el formador de nuestro fundador Monseñor Liones con un amigo Cladías él siempre repetía una frase dice delante del mayor peligro máxima protección de nuestra señora entonces pidámosle a ella nuevamente porque si ella ella que auxilió hasta este loro en el desespero ¿por qué no puede auxiliarlo a nosotros? ¿por qué no nos puede dar la solución a nosotros? entonces vamos a pedirle eso a la Virgen para que en todos los momentos de que tengamos de aflicción abandono en el momento que hay desunión familiar en un momento que usted se siente enteramente con su alma llena y embargada de aflicción de falta de paz entreguemos las cosas a la Virgen invoquemos a María nos despedimos dándoles a todos una bendición el Señor esté con ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre usted y familia ahora y para siempre salve María nos vemos mañana si Dios quiere con una luz de esperanza salve María y el Espíritu Santo